Y de Tuxpan nos vamos a información de Tihuatlán, donde están por vencer más de 15 mil credenciales de elector. Alrededor de 15 mil credenciales de elector perderán vigencia el próximo 31 de diciembre en todo el distrito, por lo que es muy importante que la población cuyas identificaciones tenga la terminación 21, acudan a los módulos del INE para llevar a cabo su renovación. De acuerdo con el vocal del Registro Federal de Electores en el quinto distrito, que se llama Manuel Gerardo Ramírez Martínez, comentó que tan solo en el municipio de Tihuatlán se tiene un registro de 3 mil 675 identificaciones que van a perder vigencia. Pero vamos a una entrevista con Manuel Gerardo Ramírez. Parece muy lejos la fecha del 31 de diciembre, sin embargo, creo que los días transcurren muy rápido y tenemos un universo de 15 mil ciudadanos que van a vencer esta credencial. Entonces es importante, creo que tenemos tres módulos en el distrito. Afortunadamente, uno que está ubicado en Palmas, que está en lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y otro módulo más que recorre los municipios de Coaching y Tihuatlán en las localidades. Y bueno, este módulo que tenemos aquí en Tihuatlán, en Tihuatlán Cabecera, que está a partir desde el 1 hasta el 15 de diciembre. Como pueden apreciar, tenemos una muy buena influencia por parte de la ciudadanía, que aprovechan que está aquí y bueno, eso genera un buen costo para ellos. Estamos obteniendo todos los trámitos que los pudimos hacer. ¿Esos 15 mil ciudadanos corresponden a los tres municipios? A los tres municipios. ¿Son los que están de resago, que tienen que... Exactamente, no podemos llamar el resago porque es diferente hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, el ser humano, yo creo que por naturaleza y la misma dinámica de la ciudad, va tirando a que lo hagamos al último. Entonces, la indicación es que acudan lo más pronto posible. ¿Los jóvenes han tenido también respuesta, sobre todo quienes acaban de vivir 18 años, y que están por integrarse al padrón? Es importante, creo que hemos tenido una buena respuesta por parte de los ciudadanos, en este caso de los jóvenes que están cumpliendo los 18 años. Y teníamos también la inquietud de algunos jóvenes que tienen 17 años. Estos aún no pueden inscribirse, solamente que es... ¡Gracias por ver el video!